¡Suscríbete al canal! 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 bueno me quedo un poco con la cena así que voy a esperar a curarme o mejor que no te maten dónde estás a mí a tuyo sería mejor necesito una espada dónde está ya estoy listo con mi espada en la mano empuñándome ya he muerto tres veces ahí tío yo como ella pero divertida pero hierro hay hierro dinero en el banco bueno no no tenemos porque ya cogí todo así que pero igual tío vamos a investigar la mina aunque todavía no tengamos y tú no es que la mina si es profunda así que no te quiero mejor investigar la mañana la mina que esté acostado la mina que esté acostado vamos a investigar cuando terminemos todo y perdone por eso no es así que ninguna bromita bueno perdone por esa falla esto esto te va a valer caro esto te va a valer caro bueno pues podemos tener una falla en cuanto al gran administrador del server que es wesker david y como es tan bueno con no como calla calla como está bueno con los servers se le cayó el server y como no sabe cómo desconectarse del escape tampoco también lo llamaron un millón de personas pero bueno tío no importa no importa y por favor que necesito volver a la casa y me están rodeando los creepers arañas vacas voladas uy uy casi me he dado un paro cardíaco y ahora estoy y ahora de nuevo de nuevo a todos chicos y bueno después a unos 7 mil millones de problemas técnicos gracias a su grandioso admin pues vuelvo y cuando los corazones de vida y nada que comer y claro el combo lo que ha hecho de fallar no y si hace como se llama este este momento hace la peor jugada de maestro la verdad tío tenemos comida si no me moriría no entiendo cómo haces para testar mal el internet encima aquí me parece que capaz que casi un tornado y tengo la mejor conexión posible tío no pues no pues guau aquí yo paso el tornado voy a llegar por allá ojalá y a dormir que en el vídeo creo que no le tengo que vender si no no se ve bien no me gustaría un tornado que está caminando que está calentando si quiero comienza calentando comida pero voy a jugar pero coge poco cogí cogí una una sola cogí ahora sí voy a hacer la casa y tú dame consiguiendo el disco me quieren violar que me mataste en el golpe y bueno chicos yo no yo y tomás ya volvimos y resolvió nuestros problemas por qué le invistes a la gente no me gusta que inventas a nuestro sub me va a poner que me va a poner creativo y te voy a violar coño ah que a quién ah que a quién no 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 me hagas daño que no me hagas daño no entiendes que no me hagas daño igual no tiene nada de inventario así que no me importa y no morí todavía por qué no así sabes que a mí no me importa no porque tengo porque no tenía la casa tú dame consiguiendo materiales que nos va a servir para hacer la casa y por qué no 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 lo haces tú si tú quieres hacer la casa tú considero materiales aprendió de eso gracias a chavos porque cada vez que a mí me tocaba tengo una casa no que yo voy a buscar madera dio comida por eso pero ya tengo comida no pero no no ahora si no me mates porque tengo todita las cosas ya que rompí todos los cofres y todo eso me matas me parece que en este caso la verdad es que hay agua en vez de hacerlo dos días estaría bueno hoy nada más sucedió por tres días por nuestro paz que que porque le fallamos gracias a alguien que tiene mala condición vale no será que quiere seguir jugando y no aburrirte no si después del vídeo vamos a seguir hablando y jugando en realidad yo tengo que ir a realizarlo creando un nuevo opening y todo bueno pues miren pues miren que nosotros con david nos llevamos mejor que en el vídeo no puede ser que nos llevamos genial pero bueno si nos llevamos bien y en el vídeo no hacemos tanto que no te conozco ah bueno pues vivo yo vivo en argentina y me llamo me llamo roberto de la cadera nombre te olvidaste tu nombre bueno para que no te hagas tu nombre maldito show yo si estás viendo esto deja de llamarme aunque lo estamos en directo por favor no me llamo por favor si no te hagas sin llamarme a ver si encima se me sale la pantalla completa con un apretar f11 ya tengo dos de lana tío conseguí lana pero nosotros ya tenemos en la silva en la silva tenemos camas tú has dormido cero veces no he dormido como tres he dormido cinco bueno pues ya estoy haciendo la casa la casa selva iba a hacer la foto de portada de esta partida me parece que sería la noche ideal para salir a cazar no pero si no tenemos nada igual tío igual la mejor noche ideal va a ser cuando cuando no sé es que tal hoy pero tío que te acabo ok dale vamos a jugar hoy y no se va a ver por ello siempre tengo razón no se me dio bien no se te había ocurrido o sea yo y en mis invenciones o sea son imposibles la verdad que yo me nunca había alguien que pensara así y no sé cuánto tiempo voy a grabar no ah pues yo tampoco porque lo he logrado lo hacemos de 20 minutos vale oye dame dame trayendo arena por favor no seas malo que quiero hacer unos vidrios 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 y para qué no sé creo que para aventárselas a un zombi no en serio tío que la casa va a tener vidrios para ver así y así no que yo me estoy yo me estoy estoy tan ocupado perdiéndome en la celda lo más posible para ver cómo va el mínimo no mentira me perdí en la celda igual tengo el mínimo así que nunca voy a perder y tú por qué utilizas esas cochinadas no es una cochinada la verdad que sirve mucho igual que cosa life o como mierda su vida y por qué no tienes instintos para no perderte para no perderte así bien chulo bueno si están escuchando esto en la descripción pongan destripachanchos pongan destripachanchos en los comentarios por favor y por qué alguien va a poner eso porque son nuestros amigos y les gusta poner cosas raras no esta vez y me lanzaré ustedes ustedes hacen eso y capaz que bueno escuchen ustedes ponen calla calla todos nuestros suscriptores todos los que ganan este video si ponen en los comentarios como se llama esto ponen lo que yo diga en lo que en el video en el video bueno pues en algún momento capaz que hagamos un directo no es cierto david nada bueno mira si llegamos a los 100 suscriptores lo que cual creo que nunca si llegamos a las 5 si llegamos a las 5 yo apenas haga 10 apenas haga 20 suscriptores hago una especial así bien chulo vamos a hacer una especial con mods y toda la cosa en realidad puedo hacer un juego muy divertido que se me ocurrió y bueno para que lo descarguen si pero tiene que ser por lo menos de 30 minutos no de 40 por lo menos que cosa el video ese especial no el especial este va a durar 20 como dije ahora que recuerdo me había equivocado en en el otro video que había dicho que son 15 minutos el tiempo pues bueno me confundí con otro juego que me gusta mucho que se llama Warcube y bueno pues me equivoco pero ya es Warcube no Warcube pues a mi me gusta decirle Warcube porque suena más de un mono porque es Warcube porque es Warcube no es Warcube no es Warcube es es ah yo pensé que decía hace el 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 que juega al Rubius el el que juega al Rubius sabes jugar al cual digo el que dije la la ranita desadrogada no denuncies por spam por favor no denuncies por spam no otra vez si tengo la y después me dicen a mi no bueno entonces quieren que que seamos que seamos pro pues les daré un una partida pro si claro si claro y yo volaré sin Jetpack yo jugaré sin mods y yo jugaré sin mods claro si yo utilizaré el Coms Alive muchos hemos nombrado muchos mods en este momento es verdad y capaz que no lo decían por spam ustedes porque todo tiene que ser spam bueno díganos si ustedes tienen algún server o les gustaría que entremos a algún server con ustedes para grabar unos Hunger Games y así bueno pues dejen en los comentarios lo que quieren y nosotros lo hacemos pero entre el caso si es que nos buscan estamos en HG Bolivia HG.net HG1 al HG4 después en la descripción capaz que dejemos algunos IPs de todos los servers que entramos si si también entramos al Cellcraft ya no entramos más al al ¿cómo se llama este? al uh ¿cómo era tío? latin a los si a los latincraft porque bueno lo pasaron para la 1-6-4 y nosotros somos de la 1-5-2 de por vida excepto yo que también uso la 1-7 pero bueno todos somos de la 1-7 hay de la 1-5 a mi me gusta mucho por el tema de los caballos y los moos a eso me gusta la 1-7 por el tema de 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 las nuevas pescas y esas y ese y esas cuerdas que vale llevar a los animales sin necesidad de traerle comida la renta, si lo único que me gusta bueno bueno me tienen que esperar porque voy a hacer algo y en un momento vuelvo se puso en una paja me siento solo mucha presión mucha presión mucha presión y bueno van a ver como atarlo madera en silencio porque no me gusta hablar no mentira vamos a atar madera 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 por ti madera madera si bueno sigamos bueno ya y de que esta serie van a decir pero cuanto va a terminar que yo quiero que acabe bueno pues empieza a llover bueno pues van a decir cuando va a terminar esta serie pues no se tal vez cuando vamos a vender dragón o no se yo gente pero esta serie acabe aproximadamente a los no se cuantos quiero decir y quiero que se fue a violar el perro porque bueno pues ustedes ven que están viviendo ya están viviendo ya llueve aca y aca ni aparece verdad bueno pues esto depende de la variación de clima y un super bueno pues esto es una variación de clima porque en el desierto no llueve en minecraper en la tierra llueve en hace cuantos tío ya no sé ni que más hablar por favor conectarte tomás y bueno gente estamos aquí que incómodo me siento solo ya ya no bueno ya Si les gusta esta semilla que encontramos una mina Bueno pues ahí está Pueden pasar el video y copiarla No sé gente ahí Vale que si se spawnean arriba los zombies Uy le mató una araña Nada ahí te mató una araña Mierda Si ya yo tenía un montón de comida Mala suerte tío Ven a dormir para que vayas a buscar Yo no quiero que siga lloviendo Está nevando Está lloviendo Pero ya neva por la variación del clima de mayo Entonces vamos a ir después Vamos a hacer la casa en la nieve después No Sigue subiendo tu no mires abajo Pero se me acaba de rebuggear ¿Me doy cuenta? No subo el video para que me creas Para que veas Ah que me corte ¿Cuál es la vez que te caiste? Juro por dios que Vamos a unir Una sesenta vez Es imposible Creo que tendré que llegar a Tema gran mi hacha Mi hacha porque Mi hacha no soy David H Lo es que Necesito una hacha Ya duerme Espera Espera Bueno la pala funciona como hacha ¿Por qué me te pierde? ¿Para dormir? Dios te ¿Por qué dime por qué me te pierde? Para poder dormir Para poder dormir Para poder dormir Tío No duerme, duerme, me da tranquila Que tienes una pala No una hacha No tengo una pala Entonces Sigue lloviendo y sigue nevando Tranquilo ya va a parar Tú solo sigue haciendo lo que te pierde Ok Voy a mi death point Soy un fucking crack Ahí en el agua Nadie es tan pro como Tommy Tengo tu gachita Quiero que la pongas lentamente En mi cofre Ah no, no tenemos Ah, ¿qué le pasa? A ver, a ver Estoy diciendo a buscar la comida Para ser vos, vas No era una casa pequeña Ni que fuera la gran cosa Casi me caigo de vuelta Mira Pero ¿Dónde estaban tus cosas? Por la mina A la derecha Pero más lejos todavía En un tipo Que creo que era Acá está Ah, yo pensé que estabas en la selva No, estaba en la nieve Ya falta solo uno Acá Espera que desactivo Esta Ja, ja, ja Voy a sacar los death points ¿Qué es eso? Death points Ah Cuando estás con el rey minimap Y te matan Te aparecen los death points Y es cuando te matan Y por eso supe justo bien Donde era Yo nunca utilizo el El death minimap Rey minimap Yo nunca utilicé eso Ah, mentira Yo nunca Yo siempre me ubicaba Me gusta mucho Porque ¿Estás volando? No, estoy arriba de la casa Ah, yo Como tenía un cachito Del agua Y este está volando Que Que después me dice A mi tramposo, tío Eh, yo no volé No, no, no Mira el video Voy a ver el video A ver si este Está volando Nunca vas a verlo Y si no lo subes Los subs No lo van a ver Y le voy a prometer Algo falso Ahora después Voy a subir mi canal Y Pone después En la descripción Mi canal Que ni siquiera Lo sabe Si Tengo canal ¿Tienes canal? Si, pero no subí nada Ni nada Nunca ¿Tienes canal? Yo no sabía Que tenías canal Tío, coño Pero que apenas Dame Dame unos vidrios Así te ayudo Eh, no Están en el horno Verás que solo es Hasta No Solo Ya Eso nomás Haz nomás Porque esta parte Ya Es sin vidrio ¿Cómo es Para poner los paneles? Los paneles Haz con 6 Y ponlo como Lo haces una trampilla No me acuerdo No me acuerdo como era Si pudo Si pudo Si pude ¿Cómo era? David ¿Con cuánto se necesitan? ¿Cuánto se necesitan? Eh, con 6 Listo ¿Cómo supongo? Me lanzo Arriesgando Mi maldita vida Eh, por Cayendo en un Un agujero de agua Para olvidarme la hacha Acá tengo la hacha Yo ¿Para qué te tiras Si te la doy yo? ¿Listo? Dame mi hacha ¿Por ver? Verás que ya Ay, qué te pasa Un pedazo Me equivoqué de botón Yo también me equivoqué de botón Pero yo te equivocaste Varias veces Dame madera de 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 selva Si, de selva No tengo No tengo ¿Esto es de selva o es de selva? Es de selva A ver que me voy a traumar A ver, a ver Me falta vidrio Ahí, ahí terminó Justo Justo Voy a buscar Matera de selva ¿Sabes que pusiste más Les dos adoquines o cobertor No, como lo quieras llamarlo Ah No, era ahí Voy a saltar de vuelta Me parece que había que romper el hielo Apa Se regenera Bueno, voy a romper el hielo Para así quedara Yo no voy a volver a saltar No, no, rompamos estos árboles mejor Esas cosas Y el hielo también Tío, porque yo cae Voy a hacer el hielo Es que se regenera el hielo, ¿entendés? Anda, yo sigo con los rieles y todas esas cosas A ver, a ver Con mi h en la mano voy a destruir a todos los mobs que se pongan en mi Oye, ¿cuánto tiempo voy grabando ya? Creo que será suficiente Espera, lo pongo en pausa y lo replico Y bueno chicos Hasta aquí el video del final Ya que Ya, ya Ya acabamos todo Tomás Y hasta arriba de la casa Bueno, yo voy a subir también Bueno, eso es todo Y como dijo Tomás Comente lo que acabo de decir Y así yo creo que son 30 minutos Y no quiero que pase más Así que Bueno Chao